Mi nombre es Hermelinda Tum Shiniko. Actualmente estoy laborando aquí en la municipalidad, fungiendo como directora municipal de planificación. ¿Hace cuánto, Hermelinda, que manejas computadora o tienes conocimientos? Aproximadamente unos 15 a 18 años. Sí. ¿Y para qué crees tú que sirve saber computación, saber manejar internet, correo electrónico? ¿Qué utilidad tiene? Básicamente, bueno, acá es de resaltar un par de cosas. La tecnología, ¿verdad?, nos permite agilizar por una parte todo el proceso de una actividad. Y lo otro, ¿verdad?, nos permite también tener cualquier tipo de relación a distancia, podríamos decir, el caso de internet, que nos permite hacer contactos con diferentes personas y, ¿por qué no decirte contactos en diferentes partes del mundo? ¿verdad?, que nos permite agilizar, digamos, las cosas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tecnología de la cual estamos hablando del internet, para mí ha sido bastante útil por la experiencia que he tenido. intercambiamos informaciones, experiencias, comunicación, ¿verdad? Entonces, ha facilitado, ¿qué decirte en términos generales?, una comunicación muy rápida. ¿En qué crees tú que esto puede beneficiar a los patsuneros, teniendo en cuenta que el 94% es población indígena? Ah, obviamente, yo pienso que es una oportunidad para el pueblo de Patsun. Sobre todo, ¿verdad?, el pueblo de Patsun en su mayoría es indígena. Yo creo que tenemos derecho también a manejar una tecnología de punto, ¿verdad?, siempre y cuando que también nos den las oportunidades para poder manejar, porque la gente, hay mucha gente que tiene mucha capacidad, ¿verdad?, pero no se tiene los medios, ¿verdad?, el cómo tener una computadora en su casa, el cómo accesar al internet. Entonces, yo pienso que sí es necesario, ¿verdad?, ver por una parte las oportunidades que tenemos y aprovechar esas oportunidades que también nos genera, de verdad, para mí, otro nivel de vida y, ¿por qué no decir?, también nos genera otras oportunidades mejores. ¿Qué recomendaciones darías a otras personas en este sentido? Bueno, en términos generales, yo diría, las recomendaciones que puedo yo dar, que aprovechemos cuando tenemos la tecnología a nuestra mano. Uno es eso. Y lo otro, por supuesto, ¿verdad?, también tener la voluntad de aprender, porque la misma máquina, la misma tecnología, nos enseña el cómo aprender las cosas, que para mí es cierto, recibir un curso es muy bueno, porque lo es, pero también la misma máquina nos da la oportunidad, o la misma tecnología nos da la oportunidad de ir aprendiendo cada vez más y más, ¿verdad?, pero también le tenemos que dedicar el tiempo necesario. ¿Cómo te imaginarías entonces Patsun dentro de unos años? ¿Dentro de dos años? ¿De unos años? De unos años. Sí. Bueno, me imagino, me estoy imaginando Patsun, ¿verdad?, si al tener todas estas oportunidades con relación a la tecnología, yo creo que va a ser un municipio, ¿verdad?, en donde realmente está, qué decirte, está inmerso en una tecnología de punta, y que eso nos va a generar oportunidades de desarrollo. Recordemos que si la tecnología, al poder tener, al poder manejar, nos genera desarrollo personal, familiar y comunitario. Muchas gracias, bienvenido. Estamos para servirte, Jorge.